Quiero saludar a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, a esas millones de mujeres y hombres que día a día se despiertan temprano, recorren distancias, trabajan arduamente y entregan lo mejor de su esfuerzo para ayudar a sus familias a alcanzar mejores condiciones de vida, pero también contribuyen con su esfuerzo al crecimiento y al desarrollo del país. En una coyuntura particularmente difícil, donde las necesidades apremian desde el Estado, estamos promoviendo la generación de empleos a través de programas como Luraui, Perú, que ha brindado en lo que va del año cerca de 20 mil empleos temporales, principalmente a compatriotas de escasos recursos de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones en el norte del país. ¡Feliz día de los trabajadores y de las trabajadoras! ¡Viva el primero de mayo!